Esta ley lo que está haciendo es poner en valor el sistema para que las 10 provincias, porque fue un acuerdo entre los 10 gobernadores y el Estado Nacional, tengan una forma común de entender la búsqueda de inversiones y las licitaciones para poder trabajar con un mayor nivel de inversiones y exploración y explotación de convencional, de offshore y de no convencional, de forma tal entonces que tengamos un camino expedito hacia el autoabastecimiento, que es lo que estamos buscando desde un primer momento, así que creo que llegamos a un muy buen proyecto. Senador, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se firmó el dictamen? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo se va a tratar en el recinto? El dictamen se acaba de firmar por mayoría, con lo cual no tenemos inconveniente, hoy se publica y el reglamento dice que 7 días después puede entrar al recinto, así que el miércoles de la semana que viene lo estamos tratando. Lanzar una ley que es un premio para todas las petroleras que se chuparon las reservas argentinas, no cumplieron con las inversiones y no repusieron las reservas, y esta ley le da la posibilidad de transformarse, de decir voy a explotar los yacimientos no convencionales y tiene 35 años más, se pueden quedar 60 años en la Argentina, dos generaciones. Solanas dijo que se le firmó un cheque en blanco a los inversores en detrimento del patrimonio argentino, y a largo plazo. Sí, como mínimo es una estupidez lo que dice eso, porque fundamentalmente al reafirmar con absoluta claridad de que el elemento determinante del acceso a la concesión y la permanencia de la concesión es la inversión. Por lo tanto la autoridad de aplicación es la que tiene la atribución de ver si el plan económico de inversión se cumple. Entonces el hecho de que yo le pueda otorgar prórrogas a una empresa está sujeto a la facultad de la autoridad de aplicación de verificar si se han cumplido con las inversiones pactadas, pero fundamentalmente establecer el nuevo cronograma de desembolso, que esto es lo que hace a la política hidrocarburífera. Es decir, una ley es un instrumento, esto es una ley que simplemente regula plazos, términos, etc. Pero tiene una cuestión mucho más amplia que es el marco de la política hidrocarburífera y en la cual se ha definido hoy con absoluta claridad que la llave de acceso a esos recursos es la inversión. Quien mayor inversión haga en el menor tiempo es el que tiene acceso a las zonas.